Música Esta mañana la organización de la Luz Org celebró su sexto aniversario de servicio a la comunidad con un almuerzo y tuvieron varios presentadores presentando sus propias experiencias con la violencia doméstica ya que la Luz ayuda a los sobrevivientes de este tema. Es muy importante el trabajo que hace la Luz porque es específicamente para las personas que hablan español y está hecho a toda la comunidad para ellos. Tenemos muchos recursos, tenemos así en Facebook, en Instagram, tenemos un website también, tenemos un número que está siempre, alguien siempre está de 24 horas accesibles, hay muchas oportunidades que si necesitas este recurso está disponible.